Ella nunca habló de eso, que no era su esposo, que era algo que daban para alejar a la gente mala. El grupo Los Herederos del Bolero, a través de medios de comunicación revelaron cuál fue la última canción que interpretó Irma Lidia, un día antes de que su propio esposo le arrebatara la vida. Recordemos que se dio a conocer a través de medios de comunicación que Irma Lidia se encontraba con su esposo Jesús N. de 79 años de edad, en un restaurante en la Ciudad de México, cuando de repente él agarró un instrumento y le dio en tres ocasiones, arrebatándole inmediatamente la vida a la joven cantante. A través de su perfil oficial de Facebook, la agrupación publicó un video en el cual están tocando una canción. Con Irma Lidia, ella está entonando el tema, mucho corazón de la compositora mexicana, Emma Elena Valdelamar. A través de su cuenta oficial, Los Herederos del Bolero escribieron el siguiente mensaje. Hoy recibimos una llamada con la lamentable noticia de que la querida cantante de música ranchera y amiga Irma Lidia, con tan solo 21 años de edad, perdió la vida hace unas horas a consecuencia de un árbol que llegó esta noche de jueves. Tuvimos la oportunidad de conocerla y cantar con ella el día de ayer en una reunión laboral, donde planeábamos algunos proyectos próximos a realizar. Mandamos un fuerte abrazo a su familia con todo nuestro corazón. Descansa en paz, amiga Lidia. Las primeras versiones que se dieron a conocer tras la pérdida de la joven cantante fue que supuestamente ella y su esposo Jesús N. estaban teniendo una serie de dimes y diretes, cuando él de repente, de la nada, decidió arrebatarle la vida a la joven cantante. Los hechos ocurrieron la noche del jueves 23 de junio, en el restaurante Suntory de la Ciudad de México. Varios elementos y oficiales se encontraban por la zona y recibieron varios mensajes de los testigos que estaban ahí. Así, rápidamente acudieron al lugar, pero ya era demasiado tarde. Irma Lidia ya no estaba en este mundo. Las autoridades agarraron a Jesús N., quien estaba planeando irse del lugar rápidamente junto con su chofer. Pero rápidamente lo agarraron, le dieron a conocer sus derechos y lo trasladaron ante el Ministerio Público. De igual manera, recientemente se dio a conocer que el esposo de la joven cantante, ya había planeado arrebatarle la vida a Irma Lidia con antelación. Esto lo están revelando los avances, que han dado a conocer la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los primeros avances detallan que Jesús N. le dijo a Irma Lidia que se vieran en este lugar, para poder llegar a un acuerdo de su separación. Según comentan las autoridades, Irma Lidia le pidió a su aún esposo, que tuvieran esta reunión en un lugar público. Algunos detalles muy importantes que se han dado a conocer tras esta investigación dicen lo siguiente. De igual manera, se sabe que en la agarración pudieron participar al menos cuatro personas aparte del abogado, en este caso su chofer y guardaespaldas, y dos personas más de entera confianza de Hernández Alcocer, y algunos trabajadores de él, incluso personal del restaurante Suntory, quienes omitieron revisarlo y así evitar que metiera el a**o en mi s**a al inmueble. Por ahora, la intención de la Fiscalía es poder recabar los datos suficientes para que se pueda agarrar a Jesús N. y dejarlo en las instalaciones de las autoridades. Esto ya que se dio a conocer que el mismo supuesto abogado se ha declarado inocente ante este caso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.